Dos destacados maestros de Bonanza recuerdan aquellos días en que sembraron la semilla de la educación superior y hoy están muy orgullosos de haber iniciado este proceso en Bonanza. Iniciamos con carreras por encuentros sabatinos, como contabilidad en la modalidad sabatina, en el nivel también de técnico superior y aproximadamente unos 50, 55 estudiantes en las instalaciones que nos prestaba el instituto Mildreda Bonsa. Entonces ahí fue donde me eligieron y empecé con mi gran trabajo que fue trabajar sin una infraestructura con dificultades porque solamente yo era la coordinadora, yo era la secretaria académica, yo era la administradora y hacía de todo. Entonces significa que hemos hecho un gran esfuerzo para mantener esta universidad y que con todo amor lo hicimos porque creíamos en ella y estábamos confiando que iba a continuar y que queríamos algo mejor para el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra nación. Bonanza lleva 27 años de formar el talento humano para el desarrollo de las comunidades, el territorio y el municipio. Desde Bonanza les informó José Gar. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.